Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. En este programa conocemos el Hotel Virasoa, que fue nuestro cuartel general cuando recorrimos la costa de Guipúzcoa, en Euskadi, con silla de ruedas. Gracias por ver el video. El Hotel Virasoa se encuentra muy bien situado junto al ascensor que nos sube al centro histórico de Ondarribia y a la que dedicaremos un programa. Disfrutando de la rica gastronomía del Hotel Virasoa, finaliza nuestro programa, que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!